En un emocionante enfrentamiento entre dos equipos emblemáticos del fútbol mexicano, el Club América sufrió una derrota por 3-2 ante las Chivas de Guadalajara en el Estadio Azteca. Sin embargo, a pesar de la victoria de su rival, las Águilas lograron asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, con un marcador global de 5-3 a su favor. El partido comenzó con un golpe temprano para el América, ya que las Chivas anotaron dos goles rápidos, con certeros cabezazos de Kade Cobel y Ricardo Marín en los minutos 12 y 32 respectivamente. Esto puso en aprietos al equipo local, que se vio sorprendido por el ímpetu de su rival. No obstante, el América logró reaccionar antes del descanso, con un gol en propia puerta de Alan Mosdow en el minuto 51, seguido de otro tanto de Alejandro Sendejas nueve minutos más tarde, que ampliaron la ventaja para el equipo de la capital mexicana. A pesar de los esfuerzos del Guadalajara, que contó con la entrada del veterano Javier, Chicharito, Hernández en la segunda mitad, solo pudieron acercarse en el marcador con un gol de Roberto Alvarado en el minuto 63. Con este resultado, el América logra avanzar a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el Alajuelense de Costa Rica y el New England Revolution de Estados Unidos. En otros resultados de la jornada, el herediano de Costa Rica aseguró su pase a cuartos al empatar 1-1 ante el Robin Hood de Surinam, mientras que el Inter-Miami venció 3-1 al Nashville SEAL. Además, el Monterrey se impuso 1-0 al FC Cincinnati en la ida, quedando a la espera de definir su rival para la siguiente fase. ¿Y tú qué opinas? Nos gustaría leer tus comentarios.